hola qué tal soy rubén olasco y bienvenidos a su canal bueno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo va a tratar de que bueno eso fue la semana pasada fue el viernes un viernes este los amigos me invitaban a que grabamos un vídeo en la casa de un amigo allá por santa fe de veracruz aquí en veracruz en santa fe este y queríamos este grabó un vídeo porque dice que ahí pasa la llorona y bueno yo no yo no logré asistir ese día pero unos amigos se encargaron de de investigar y agravar y de hecho ahí tengo la evidencia el vídeo me lo mandaron para que yo lo subiera a mi canal y la verdad estuvo muy macabro el grito de la llorona eso fue aquí en veracruz en santa fe y bueno pues ahorita les pongo aquí el vídeo para que lo puedan ver vámonos vámonos métete, 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 tranquilo, tranquilo, espérame, espérame espérate, 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 güey, que verga bueno espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de regalarme muchos likes ya saben este lo más importante es suscribirse a mi canal que aquí aparece un botón que dice suscribirse por favor píquenle que es totalmente gratis y nada les cuesta y también compártelo con todos sus amigos espero que les haya gustado este vídeo y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales aquí va a aparecer facebook aquí va a aparecer este twitter acá abajito instagram y este lado de snapchat bueno esto es todo y nos vemos hasta la próxima